METRO CONFLICT Hasta matarlos Son 5 o 6 oleadas Recogemos BALT en medio Bueno, aquí viene la primera oleada 12 kills Fin de gol I need backup Sorry, my bad Changing mat Me he dado ese Vamos a cargar Normalmente los compañeros siempre Siempre intentan salir Y los matan Bueno, no los matan, sino los dejan así Heridos y tienes que ir a recuperarlos Que mal Me he dejado ¿Quién ha varit? Me he dejado Me j HP Me he dejado Seguén ¿Dónde está? Está aquí Ahí abajo de aquella banda Vamos a poner la tercera oleada Aquí me parece que salen por aquí donde estoy apuntando Y por la izquierda Así que tenemos que tener cuidado No, 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 salen por otro lado Esa es la siguiente a lo mejor Ven por aquí Empieza a salir la gente Por la cuarta Ya veis que no tiene mucha complicación Te van sacando a los bichos Tienes que matarnos 30 kills ahora 30 kills Cuarta oleada Esta es la que os decía yo Os salen por aquí Y os salen por la izquierda ¿Qué? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Así que alguien tiene que cuidar. Buah, esos de las metralizas aguantan un montón. Está muerto. Ahora vendrán un montón y con metralletas de saco. No se aguantan un montón, hay que darle bien en la cabeza a su no. Vale, ven por aquí. ¡No! No puedo fallar, sí. No puedo fallar, sí. Esto es lo que digo yo. Aguantan. Vamos a salvar uno. ¡Venga! ¡No, mierda! ¡Venga, cinco enemigos! ¡Tres! ¡Guau! ¡La quinta hecha! Sí, 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 lo hemos pasado. Pues ya veis. ¡Vamos a defender un poco la base, que no entren. ¡Mandar unos cuantos tíos! ¡Y se acabó! ¡No tiene más! Bueno, pues nos vemos en el próximo video, chicos. ¡Hasta luego!